Buenas tardes amigos, estamos con otro video más, antemano agradeciéndoles a todos los amigos que se han suscrito, gracias a ustedes pues ya rebasamos, vamos un poquito más de mil suscriptores, por tal motivo pues les agradezco que confiaran en nosotros y seguimos subiendo más videos para que ustedes aprendan a hacer las cosas en casa y no tengan que pagar porque hay muchas cosas sencillas que parecen difíciles pero en realidad no lo son y a veces tenemos que pagar mínimo 200, 300 pesos y uno lo puede hacer, ese dinero lo podemos ahorrar, por lo tanto ahora les voy a mostrar cómo instalar una bomba, aquí miren ya tenemos la bomba, ya la adquirimos, es una bomba marca Simes de un caballo pero con la armadura corona como pueden ver o la carcasa más bien la cabeza tiene marca corona, la salida de succión tratamos de conseguirla igual exactamente la que se quemó para no hacer adaptaciones porque si hubiéramos otra medida en las salidas pues obviamente tendríamos que cambiar todas estas tuberías que ya tenemos la instalación hecha, como pueden ver ya está hecha, aquí nuestra salida de succión es de una pulgada a un cuarto y la de que sube hacia el tinaco es de una pulgada, por lo tanto pues aquí como pueden ver ya teníamos la instalación hecha, además era cosa de sustituir la bomba, aquí le metimos su conexión que viene siendo un cople, un cople, un cople cre, un cople cre que es este, un cople cre con un pedazo de tubo, una tuerca unión, todo esto es de una pulgada y aquí lo mismo, su cople cre, cre perdón nuevamente y un pedazo de tubo, una pulgada un cuarto y su tuerca unión que esta es el complemento de esta como pueden ver, y esta de aquí es el complemento de la de arriba, como pueden ver, esta parte es donde purgamos, pues previamente le metimos teflón para que no haya fugas, es necesario meterle teflón porque hay gente que no le mete y que pasa, de aquí a mañana queremos quitarla y se pega las uniones estas y es imposible, tendríamos que cortar o a veces hay que romper o calentar para sacar y así con el teflón pues rápido podemos sacarla, pues ahora ya tenemos aquí las conexiones, ahora que vamos a instalarla aquí donde va en su lugar como pueden ver bueno ya la coloque aquí donde va a ir, miren, esta es su posición, ahora les recomiendo que se le meta aquí teflón en esta parte de acá de donde va a ir instalada, esta es la tuerca unión, pero si no me mete un buen teflón, pues vamos a tener aquí, va a estarnos goteando por lo tanto es necesario meterle su teflón aquí al igual que en la parte de arriba, miren, esta es la otra parte, igual vamos a voy a meterle aquí teflón a esta entonces como pueden ver, miren, ya la acoplamos aquí, ahora hay que tratar de meter la tuerca unión, igual que aquí hay que hacer la unión y vamos a apretar con una llave Stilson, pero antes necesitamos acoplar aquí, miren, las tuercas esta va con esta, y esta va con esta, y esa sería la unión, ahorita les muestro ya que la pueda acoplar pues esta ya entró, amigos, miren, es cosa de apretar, apretar hasta que llegue al tope ya llegó, y esta lo mismo hay que hacerle, miren hasta que llegue a su tope, y luego hay que apretar con nuestra llave Stilson a ver si pueden ver como lo apretamos pues ya quedó a instalar, amigos, miren, nomás hay que apretar bien hasta donde tope no tengamos fugas aquí, y con eso quedaría pues listo, miren, esta sería la instalación ya ahí quedó instalada nuestra bomba, como pueden ver succión de uno en cuarto, y salida de una pulgada, ahora vamos a tener que purgar, miren aquí está la llave de purga, hay que meterle aquí agua para purgar y vamos a echarla a andar más adelante pues con eso cerramos este video amigos, espero que les haya gustado, si tienen preguntas de cómo instalar una bomba pueden hacer las preguntas que quieran algo que necesiten saber, miren conforme es de su instalación, incluso aquí tiene su medidor de agua y esta es la cisterna pues con eso finalizamos amigos, espero les haya gustado es algo sencillo, pero a veces pues no no sabemos hacerlo, si tienen preguntas, dudas, comentarios pueden escribirme y se los contestaré en la brevedad posible no se pierdan amigos el próximo video, porque les voy a enseñar cómo hacer la instalación eléctrica ahorita es solamente la instalación de tubería y bomba gracias y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!